De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos por ahí, casi llegando ya otro mes Estamos, yo les quiero agradecer hermanos por tanta palabra de apoyo Por tanto bien que estas palabras sencillas pero llenas de amor Lleno del Señor nos van ayudando a ser mejor A sentirnos más livianitos Y lo principal es esta palabra que nos debe nunca faltar Tenemos todos los medios Yo en este minuto ya saben que no estoy acá en mi casa El Señor me dio un regalo por allá Por acá no muere Y no, el peso bueno, pensando que había Biblia acá No hay Biblia Pero el Señor me mostró aquí Para eso están estos adelantos No solo para mandarle cera Sino que también para compartir la palabra Por eso la palabra de Dios está aquí en todas partes Su palabra, viva y eficaz Y hoy día nos dice Porque ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Si vivimos, vivimos para el Señor Y si morimos, morimos para Él Palabra, palabra de Dios Palabra del Señor Ninguno de nosotros vive para nosotros Yo, para mí, para el buen ser Para el buen ser, para engordar Para saber que mi sabiduría es tanta Hoy, si yo me lo sé todo No necesito a nadie Hermanitos queridos Ojalá mi sabiduría no fuera Fuera la sabiduría del Señor Porque vivimos para Él Él vino a vivir para nosotros Para mostrarnos el camino Que si nosotros vivimos para Él Él nos lleva a la vida eterna Él es el camino No otro, hermano querido No otro Así que digámosle, Señor Ayúdame a seguir tu camino Ayúdame a que si vivo Viva para Ti Y al vivir para Ti Tú me llenas de amor Para que viva con los míos Con mis esposos Con mis hijos Con mis nietos Para que viva con mis nietos Con mis sobrinos Para que viva con mis amigos Para que viva con mi comunidad Ese es el amor Pero si yo vivo encerrada en mí En mi familia Solo se pierde lo otro Pero si vivo en el Señor Vivo para todos ¿Sí? Bien Y veamos Veamos Ya estamos terminando casi ya Nuestros ayunos Y hoy día Uno que yo creo que todos tenemos La ansiedad sobre mis cosas Y con Jesús Propago el reino Estoy apegado a mí Veíamos A mí Que yo Yo, yo, yo Yo mismo Ya lo vimos Yo mismo Ya yo estoy Preparando El camino del Señor Para otro Si no tengo que estar ansiosa Que tengo que hoy Que va a pasar conmigo Que mañana Hoy, qué sé yo Voy a tener plata Voy a Con quién voy a vivir Con quién voy a vivir enfermo Hermanito No sabes si en este segundo Ya el Señor te vino a buscar Y lo que el Señor Lo único que te pide Es que no andemos ansiosos Sí, qué va a pasar Si no es que nos dediquemos A propagar el reino de Dios No con tantas palabras Si no puedes Con tu ejemplo Con tu manera de ser Eso es lo que el Señor nos dice Así que hoy día La ansiedad por las cosas Esa falta de confianza De la providencia del Señor No sabemos si en un segundo más Vamos a estar Y ya estoy ansiosa por saber Qué va a pasar de mí Conmigo Hermanos Amados Pidámosle hoy día al Señor Que me haga ayunar De mi ansiedad Por mis cosas Y me dedique a programar Su reino Que es el que vale Y lleva la verdadera felicidad Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos 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 Sean los míos